La siguiente canción en el disco la canta J de los Pirinecas, pero como no han tenido que venir, pues tenemos a David. Y nos tenéis que ayudar, tenéis que hacer palmas, ¿eh? ¿Cómo se hace de aquí? ¿Cuál problema el palma va? Tengo la palma bien, ¿no? David es más guapo. David, todo lo que tenía, lo bueno, lo malo, lo que sentía. Y mientras tanto, tú derramaría, y un aplauso y aplauso, se te iba la vida. No sé qué me pasa conmigo, voy a recompensarte, ayer te equivoca, yo solo quiero adorarte. No sé qué me pasa conmigo, leyendo la llave del amor que hay en mi corazón. No sé qué me pasa conmigo, leyendo la llave del amor que hay en mi corazón. Me alejé de ti, sé que te hice sufrir, olvidé de vivir, no he podido olvidarme de ti. Alcándote de mí, era yo el que perdía, pero ahora estoy aquí y he venido a por ti. No sé qué me pasa conmigo, leyendo la llave del amor que hay en mi corazón. No sé qué me pasa conmigo, leyendo la llave del amor que hay en mi corazón. No sé qué me pasa conmigo, leyendo la llave del amor que hay en mi corazón. No sé qué me pasa conmigo, leyendo la llave del amor que hay en mi corazón. No sé qué me pasa conmigo, leyendo la llave del amor que hay en mi corazón.